Lamentamos profundamente la realización de un paro el segundo día de clases. Creemos que eso afecta severamente la educación y también a las familias. Pedimos que los estudiantes concurran a los centros, los centros educativos están abiertos y aquel centro educativo, que son muy pocos en particular en el área metropolitana, en el lugar que nos pasa, que no abran porque la totalidad de las maestras y de los docentes de primaria, que es donde nos sucede, adhieren, avisen a los padres, se pongan en el lugar de los padres y de las madres, porque estamos con una situación compleja. Es el segundo día de clase. Estamos organizando el inicio del año educativo y tenemos un paro. Así que nuestro pedido, además, aprovecho la presencia de ustedes, a todos los involucrados, que esta situación de referéndum donde democráticamente confrontan posiciones, no deje de rehén a la escuela y a los niños de la educación pública. Bastante afectación hemos tenido en el 2020 y 2021 en materia de presencialidad, en materia de cuestión vincular y de acompañamiento entre ellos, para que se vean afectados por estas situaciones. Que esas disputas queden fuera de los establecimientos educativos. Gracias. 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 Gracias.